Acabo de llegar, estoy súper emocionado de ver todo esto del aire, miren el avión, que dejan la misma pista, que se tiene que bajar, que se tiene que caminar. Y en el nombre de Dios, aquí vamos a disfrutarnos. Señor, gracias por esta oportunidad. Siempre recuerden, luchen por sus sueños, pero encárguenselo en todo a Dios. Dios lo hace todo posible. Yo estoy súper emocionado. Aquí ahora mismo, estoy súper emocionado. Muy bien esto. Gracias. No llores, sin besos. Ya quiero llorar, ¿cómo estamos todos bien? Yo también, ustedes. Yo estoy muy bien. ¿Cómo? ¿Tú vas a hablar en español? Buen día. Ustedes vieron este emblemático personaje. Así que vamos a ver mucho de él y vamos a hablar mucho con él. Esto es un sitio emblemático. Esa placa que está ahí, la UNESCO, se la dio al lugar. Por si el sitio es único en el mundo. Entonces, porque tienen las placas cada más altas del mundo. Entonces, por ahí vamos ahora de dentro para la celda. Ah, oye, tú tienes parte de Maracuja. ¿Tú tienes parte de Maracuja? No, no. Y aquí no llevamos ni media hora. Ya estamos pasando divino. La conquista de los Maracuja. Miren qué recibimiento. Miren esto que hermoso. Esta es la entrada nada más. ¿Viene? ¿Viene de los Pires? 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 Miren qué sabroso. ¡No! ¡Buenos días! ¡Me peinó! ¡Me peinó totalmente! ¡Buenos días! Ese es el recibimiento. ¡Hola! ¿Qué vienes? Miren qué hermoso. Un ambiente natural. ¡Hola! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenvenida, mi señor! ¡Un placer recibir! ¡Me vamos a ayudarla aquí! ¿Qué tal? Es preciosa Mira, él no habló en español, le habló al Permon ¿Cuál fue? Me sumamos ¿Cuál fue? Gracias ¿Cuántos han puesto? Si quieres le ayudamos al equipaje ¿Conocieron a María Pérez? María Pérez vino a conocer a Roconcito Pérez Salud, salud Salud Aquí la experiencia no acaba nada más en Guadalos Porque ellos Su gente es cariñosa Pero miren esos animales Miren esa jave Miren los perros Los monos están haciendo travesuras Miren qué belleza Y hasta aquí en la unión No tengo zoom Si le doy zoom ¿Verdad? Si Aquí en la unión está Esta yo creo que es la que en dos ocasiones Me ha caído encima Me ha pasado Ah, qué bella Vente mami Vente mami Vieron qué bella Vente mami Y ya se está limpiando todita Miren esta preciosura ¿Dónde más usted va a disfrutar de la naturaleza de tal manera? Está abierta, bien tranquila Allá me dijo Aquí está todo el mundo Está mandando las instrucciones Música Bueno ya estamos listos para salir a almorzar, aquí es comida todo el tiempo, vamos a salir a almorzar ahora porque, porque vamos a hacer unas excursiones para unas cascadas, unas cuevas, unas cosas, les voy a dejar todos los videos por aquí ya mismo, seguimos por aquí, miren ya tengo mi bolco listo no puedo usar mi tripod, porque le puse un cover al teléfono, como vamos a mojarlo, le puse uno nuevo, entonces, pero no me deja ponerlo, para nada, listo, para una nueva aventura, súper recomendado, todo, todo hasta ahorita, todo recomendado, no te puedo decir, sí, pero no, todo recomendado aquí vamos a entrar al área del almuerzo, el restaurante, mira el monito yo me siento aquí ahorita, mira, aquí esto, tú no tienes que reservar esto para nada, aquí estoy yo sentado, mira tú no tienes que reservar esto para nada, miren esto te sientas aquí, te recuestas aquí, y miren su vista miren eso admiren ese sonido miren que bendición miren esa bendición miren esta vaina 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 90 60 90 gran chama ahora que me voy a abrazar la posa del titán que hace lo que es y para bailar la pampa necesita una llanerita arriba y abajo con un campanito para papá 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 y se pasa muy divertido con esta gente de Waldo Lounge que te hacen todo tu sueño posible ¿y esta playita de que hotel es? ¿cuál? este es el campamento el que antiguamente era Otur Benza aquí está el gran chaman haciendo de las del hoy divirtiéndonos se nos ha pasado un rato alegre y ahí está, mira ejercitándose y ahí está la posición del calcani esos dientes son de cada hueco que viene aquí se le quita uno miren que golpazo esa vaina 31 nombres mira que golpazo ahí no se llena de agua mira para acá jajajaja bueno señores muy buenas tardes bienvenidos a un yate indígena conocido como canoa, curiara o piragua en caso de emergencia tiene dos salidas de emergencia derecha e izquierda ok aquí lo encontramos al suroeste de venezuela en el estado de bolívar en el municipio de gran sabana en el lado occidental del parque nacional canaima aquí contamos con nueve posadas alrededor del lago tenemos Guadaima, Natu, Huacu, Morichal Campamento, Canaima, Pasantum, Bancho, Catu, Guaca, Benastul y Zapito Astur son los nueve campamentos que quedan en la laguna de Canaima de los nueve los que están en la orilla del lago están funcionando por los momentos pero están los nueve pero los otros lo están reparando ahorita ¿ah? no, Canaima está arriba es lo que están en la orilla del lago si lo mueve, tres funcionan si lo mueve, tres funcionan ¿ah? Canaima queda allá arriba atrás de esta montañita este es un lago de Canaima que no es lago laguna que no es laguna es lo que es un recodo de río uno como nombramiento que suene más bonito le dicen lago laguna ¿ok? este pequeño río se llama Carrao Carrao significa río traicionero destructor el color del agua es color de nestillo de papelón con limón de Coca-Cola Lion de roncacica de cua libre es por los minerales que tiene el río tiene mucho hierro el tanino la saponina oro, diamante uranio, titanio hasta critonita porque Superman no ha podido venir si han venido todos los artistas pero al menos Superman después que se cayó del caballo no ha podido venir se da el zorro ¿ah? se da el zorro no, Superman se cayó del caballo tanto que vuela número uno es los humanos el segundo la corriente del río el tercero es una roca el cuarto es un tronco de madera aquel 13 25 diferentes especies solamente son indémicos de este río de los 13 3 crecen nada más 10 quedan salvinicos señores todas estas cascadas que vamos a visitar hoy en invierno no se visitan oyeron todas estas cascadas es para fotos y tiranas las dos primeras caídas un caño esta que esta seca y llena las dos segundas no las treinas la que se hace en invierno es el sapo y sapito pero hoy nos vamos a llegar para allá porque esta seco se quito y nos vamos a llegar para allá porque esta seco se quito cuando yo le diga pato en agua a lanzarse porque hay peligro tal vez la vida cuando yo le diga pato en agua a lanzarse porque hay peligro ¿no? Miren esto gente Miren esto Es solo en Venezuela Ay esto ¿Por qué te gusta tanto Venezuela? ¿Qué otro país me brinda esta emoción? ¿Qué otro país me brinda esta emoción? Esta experiencia Mira para donde voy Voy para ir adentro Son mis nuevas seguidoras Miren esto Que impresionante Voy para allá Voy para ir adentro Ahora ustedes van a entrar conmigo. Estamos dentro de la cascada. 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 Estas fueron las que yo les enseñé desde el cuarto que se veían. Pues aquí estoy. Gracias al viento por abrir una puerta cada día más. Y a ustedes mis seguidores por apoyarme. Vamos a darle like. Vamos a compartir este video. Esta experiencia de un puertorriqueño enamorado de Venezuela. Estamos dentro de la cascada. Y de medicina de cobanes. Obviamente no en esa cobanes. Mañana vamos para allá. Creo que es muy feliz. Pero a gente nos lleva a este lugar. Vamos a ir. No entiendo en la cascada. No entiendo en mi casa. No entiendo en la cascada. No entiendo en la cascada. Es conseguido que no entiendo. No entiendo en la cascada. Pero no entiendo en la cascada. ¡Bravo! 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 No tiene negraje, porque no se tira como me graban. Hay una vieda para lo que ustedes han dejado. Ya vamos de salida. Voy por los movimientos. La presión es fuerte, rica el agua. Voy a tratar de limpiar la cabeza. Vuelo, cojo. Vuelo, cojo. No hay una, no hay una. No hay otra, no hay otra. Gracias por esta visión, por tanto, en este sitio. Muchas gracias por este servicio que buscan a más dos días. Se van conmigo, se hacen en el corazón. Es una experiencia que solo se vive aquí en Venezuela. Ellas son mi aventurera. Yo pienso mi amiga ella. Gracias por ver el video. Hola mi gente, ya empezó la aventura. Ya empezó la aventura. Tuve que pasar debajo de eso. Para poder estar aquí. Miren esto. Estoy interrumpiendo a la gente. Esto es lo máximo, Venezuela. Esto es hermoso. Esto es hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!